Mario, a ver, plan para conquistar a alguien. ¿De qué tipo fue? Fue heavy, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Salté de un avión. ¿Cómo? Salté de un avión. No puedo competir aquí. No, no, señor. Es que ha ido... No, no, yo tampoco con eso. Mira, mira, como... Pero, pero... Salté de un avión, pues, para pedirle si quería ser mi pareja a alguien. Pero en un avión comercial. No, 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 no. Saltando... No me supo nunca más... No, 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 no. Entonces saltaba con esa persona y al llegar abajo yo había puesto... Tío, es que es terrible. La madre es que me parió. Había puesto en la gorra tal si quería ser mi novia. Entonces cuando yo bajaba antes, cuando ella bajaba, yo tenía la gorra puesta. Uy. Y es que yo creo que vio la gorra y no hizo ningún comentario más después de eso, tío. O sea, no había existido. Espera un momento, un momento. Sí, sí. Yo creo que de la vergüenza ajena que pasó la pobre, pero lo hinchí. Y además la putada fue que justo antes de saltar, te pones así y con el que saltaba, no sé, le apetecía hacerme una bromita y me ensañó un cable, como que hacía así y estaba suelto. No, no, no. Tío, esto no va a funcionar. Ya desde arriba no iba a funcionar. Pero ella saltaba también. La siguiente, yo saltaba primero para estar yo abajo con la gorra. Y fue, te digo, fue un desastre. Fue un desastre. Solo dime que al menos te quedaba bien la gorra, no la típica gorra que estabas igual así ahí esperando. Es real, es real. Esto fue hace muchos años. No, no, tampoco tantos. Hace dos. Y la persona si lo ve, lo va a entender. Claro, lo va a saber. Tiene razón. ¿Pero acabasteis juntos aunque sea después? ¿Días después? ¿Aunque sea días después? Eso acabó bien. No, encima no... No caló, no caló. No, es que ya empezó a regular. Era difícil que calara. Qué grande, tío. Hermanos y hermanas, tengo una buena y una mala noticia que contaros. La buena es que ahora podéis ver todos los programas de Martínez y Hermanos y muchas cosas más en Movistar Plus, seas del operador que seas, por 14 euros al mes. ¿Que cuál es la mala? No hay mala. Era solo para crear así suspense. El Hitchcock de León me llaman a mí. Pincha aquí y te dan más información. Aquí. Así. Así. Te cuentan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!